Hola mi queridísimo Acuario, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va al fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes y consejos angelicales y vamos con el primer mensaje para ti y tenemos, es un buen momento, mira, es un buen momento para dar a luz nuevas ideas y situaciones en tu vida yo te vigilo, te guido y te protejo durante estos cambios, cambios en tu salud, cambios tal vez la llegada de un nuevo ser a tu familia que estés esperando con mucho amor o que quieras empezar como a manifestar, a materializar esa nueva llegada de ese nuevo ser a esta tercera dimensión también la llegada de personas integrantes de tu familia que te van a hacer una visita, te sorprende esta visita bueno, aquí tenemos nuevas cosas y nuevas sorpresas para ti, vamos a ver tu energía en el amor tu energía en el amor y cómo fluye tu energía general para ti Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Enos te recuerdo que esta es una lectura general, no aplica para alguien en especial así que puede coincidir total o parcialmente, si no coincide simplemente lo dejas pasar vamos ahora con tu energía en el amor bueno, mira, acá, bueno, aquí veo que pronto va a haber una comunicación importante por parte de esta persona como una llamada que tú estabas esperando aquí veo como que hay un pensamiento de los lazos afectivos pero veo que hay un apego hay un apego al pasado un apego que es como que no te deja avanzar que no te deja como ser libre aquí te está hablando de dar inicio a nuevas cosas en tu vida en este momento estás pensando en dar nuevo inicio en cosas en tu vida o en tu relación ya sea porque desees iniciar una nueva o una nueva etapa en esta relación que tienes y si quieres dar la apertura a una nueva relación a tu vida con otra persona diferente debes liberar, debes liberar estos apegos que tú tienes en el pasado veo una decisión de toma una decisión importante que vas a tomar que has esperado con mucha paciencia todo esto pero en esto juega un rol importante esos apegos que estás teniendo o sea, si tú en este momento estás solo o sola y quieres que una nueva persona llegue a tu vida que te comprenda que puedas tener una relación de armonía a nivel del amor pues debes liberarte de eso para darle lugar a esa nueva energía esa es como esa parte de esa decisión importante me desapego de lo viejo para dar lugar a lo nuevo mientras sigas aferrado o aferrada allí pues es difícil que esa nueva energía llegue a tu vida vamos ahora con vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor para ti un mensaje de los ángeles del amor para ti que te dicen qué mensaje hay para ti mira, se despierta se despierta un próximo compromiso una conquista y fuerte pasión entre tú y una persona vamos a ver de qué nos habla esa persona qué nos dice el tarot acerca de esta persona pero antes vamos a consultar nuevamente cómo es la energía de esa persona en qué está la energía de esa persona en este momento mira es una persona sensata con sus cosas quiere venir a hablar a comunicarte puede estar inicialmente llamarte pero que te escriba más como por el correo por tu teléfono como que se envíe mensajes así mutuos y digamos que esta persona es muy creativa está haciendo como mucho juego de su creatividad para poder como llegar a ti poder conquistarte como te siente como tan enfocado en tus temas de pasado sentimental que está allí está allí presente quiere como que veas cosas diferentes en él o en ella y en el amor como hacer cosas diferentes eso es lo que veo acá es una persona con una actitud de cambio que quiere invitarte a hacerte cambiar la forma en que estás en que concibes el amor a que alejes esas antiguas penas que tienes y que está disponible para ti vamos ahora con el tarot que nos dicen los arcanos para ti en temas de amor que dicen los arcanos para ti en temas de amor vamos acá vamos a barajar nuevamente para ti para cuál es solo un ascendente en el amor que nos dicen mira mira aquí hay un hay un deseo de tu parte ¿sí? de dejar esas penas atrás finalmente logras dejar esas penas atrás decides avanzar tienes la energía y la vitalidad en tu cuerpo para hacerlo das esos pasos y veo pues que acá hay como un distanciamiento entre entre tú y esa persona de tu interés o esa persona nueva que llega puede ser que estén distanciados en otro país o en otra ciudad o que viven en la misma ciudad pero haya distancias importantes acá veo como una nueva realización tú vas en búsqueda de una nueva realización a nivel sentimental y digamos que cambias esa energía de ese vacío emocional a hablar concreto directo a ser un poco más racional en tus cosas a digamos que ya no pegarte tanto como de eso sentimental sino que ya sabes que es lo que quieres y para dónde y hacia dónde vas veo acá una nueva propuesta que viene de alguien nuevo diferente que viene a sembrar cosas y expectativas en ti diferentes acerca del amor como nos lo mostraba anteriormente el oráculo vamos ahora a mirar qué energía tiene esa persona esa cartita vamos a sacar una cartita que nos hable que nos diga como la energía de esa persona mira esta persona quiere venir a compartir lo mejor que tiene a compartir su cariño a compartir sus bienes materiales es una persona equilibrada que busca un equilibrio contigo un equilibrio en el amor un compartir contigo esa es como la energía que tiene esta nueva persona puede ser de signo Libra puede ser de signo Géminis y digamos que también es una persona apasionada también puede ser una persona de signo Capricornio apasionada entregada tú despiertas como química pasión y seducción en esa persona como nos lo mostraba esta carta acá vamos ahora con cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona contigo cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona contigo acuario uy me encanta mira mira las verdaderas intenciones que hay acá mira tenemos acá el sol fue la primera carta que salió con esas intenciones y la estrella que que intenciones tiene está ilusionado ilusionada tiene claridad acerca de sus sentimientos hacia ti está claro concreto directo tiene metas claras tú le haces ilusión le haces despertar la alegría y la felicidad podríamos estar hablando de un signo leo también de un signo de otro signo acuario hay fluidez hay fluidez esta persona fluye contigo tú también sientes que fluyes con ella y aquí nos habla de que pues esta persona pronto te va a hacer una llamada o ya te la hizo en donde quiere hablar abiertamente abiertamente contigo digamos como exponerte que realmente que es lo que quiere porque ya ha hecho el inventario de su vida de su situación sentimental y quiere venir a a decirte lo ilusionado que está contigo ilusionado o ilusionada que está contigo y digamos que eso también para ti con este llamado no es simplemente esa llamada telefónica o ese encuentro sino que esto también genera en ti como un despertar un despertar en tu conciencia es decir también hay cosas buenas tuve un pasado difícil pero también hay cosas buenas y esta persona también me hace un poco de ilusión y se empieza como a aclarar todo esto a nivel sentimental mira lo que tenemos en la base de la baraja y está pues esta persona que viene a entregarte lo mejor de sí con lo mejor que tiene tiene también como un regalo material algo que vas a recibir y pues esto te va a dar mucha alegría mucho entusiasmo y y bueno te gusta esta persona te gusta te hace ver la vida de un color diferente un poco más alegre más feliz se empieza a marcar una felicidad entre ustedes dos vamos ahora bueno aquí ya están las intenciones entre ustedes miremos cuál es la percepción mira pronto llega la manifestación de esa persona y va a poner todos los recursos todo lo que sea necesario para venir hacia ti si lo va a poner todo lo va a poner todo vamos ahora con cómo te ve cómo te percibe esta persona qué ve qué es esta persona en ti qué es lo que le seduce mira esta persona te ve como una persona estable que logra sus metas que en este momento estás disfrutando como de de tu alegría de tu solitud que que puede hacer cosas grandes contigo siente esa persona siente que tú tienes como una energía arrolladora y tú puedes decir pero yo no me siento así yo no me siento tan vigorosa tan enérica tan capaz no he tenido logros importantes analiza muy bien cuáles han sido tus pequeños y tus grandes logros para que estés agradecido y así la vida y el universo te siga dando más de lo mismo para que llegues a este estado de plenitud que se marca en tu energía potencial para el signo si esta persona te percibe como esa energía de reina de oros que todo lo puede todo lo alcanza y que tienes una estabilidad y te siente te ve como una persona estable con la cual pueda tener una relación así que me encanta me encanta por ti y vamos con una cartita más de los ángeles del amor un mensaje adicional de los ángeles del amor para ti y dice dedica tiempo a su pareja es bueno que des una oportunidad a tu relación para que se conozcan hablen conversen conversen como amigos y pues ya tú definirás pues si esto vale la pena porque recuerda que esta es una lectura general y ya cada uno irá evaluando como fluye la energía y vamos con el mensaje de los cristales que energía que elemental debes trabajar tenemos el cristal malaquita que te dice prosperidad se ha producido un cambio positivo en el flujo de apoyo divino cuentas con la divinidad te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura en tu próxima lectura Gracias.